Denuncias de las víctimas llevaron a la policía a determinar que dentro de cinco hogares habrían ocurrido actos de violencia por parte de cinco hombres durante el aislamiento. La pandemia hizo más evidente este delito. En los barrios Los Colores, Trinidad, Manrique, Santa Inés y Santo Domingo de Medellín y en la vereda La Doctora de Saboneta se ejecutaron los procedimientos de captura de cinco hombres de 28, 30, 31, 34 y 51 años de edad. Eran requeridos por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Esas cinco capturas, cuatro de ellas tienen antecedentes judiciales como homicidio, tráfico, porte de estupefacientes, violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo, lesiones personales. Durante la pandemia se ha incrementado el delito de violencia intrafamiliar. La primera causa es por intolerancia, que es que se presenta la mayoría de estos casos. La segunda ya son, ya el resto de las causas son por consumo de sustancias alucinógenas, bebidas embriagantes. Durante el aislamiento por el delito de violencia intrafamiliar han sido capturadas en fragancia y mediante orden judicial 269 personas en el Valle de Aburrá. Durante el aislamiento por el delito de violencia intrafamiliar agravada.